¿Qué es la legitimación que esperábamos desde Atur? Sabemos del acompañamiento de los compañeros, del cariño, nos lo muestran permanentemente, pero la verdad nos hacía falta al conjunto de los compañeros y compañeras que conforman la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas, los delegados al Congreso de la Federación, también saber que el conjunto de compañeras y compañeras no docentes que nos apoyan, que nos acompañan. Estamos viviendo una inmensa alegría con nuestro gremio, que es Atur, y que todos los compañeros estén participando de esta hermosa fiesta. Soy candidato suplente, una expectativa muy buena y venimos trabajando de un modo muy, muy bueno. Ella viene cumpliendo con varias gestiones, venimos y en su totalidad excelente. Se ha desarrollado con total normalidad, de un padrón que tiene un total de 487 afiliados cotizantes en condiciones de emitir su voto, han venido a votar más del 90%. Tenemos un total de 451 afiliados que han venido a participar de este proceso eleccionario, así que estamos muy contentos por eso. Han venido gente del interior, de las sedes, tanto de Aymogasta, Villa Unión, de Chepes y de Chamical, algunas también de la delegación de Córdoba. Muy contentos, un día democrático. Bueno, es lo que siempre hemos buscado, es lo que con los compañeros hemos luchado tantos años, por la democracia en la UNLAR y por poder tener un gremio que nos represente y nos defienda. La verdad con mucha alegría, porque siempre poder elegir a quienes van a luchar por nuestros derechos y a representarnos o a tener participación en todos estos tiempos de democracia que está viviendo la UNLAR, para nosotros es un honor. La verdad que confiamos en quienes nos representan, así que tenemos muy buenas expectativas. Que antes de media mañana tengamos ya el 50% del padrón habiendo votado es altamente significativo, nos lo decía incluso la gente que vino a fiscalizar, que es impresionante como se veía el acompañamiento del conjunto de compañeras y compañeros.